40 años soportando dolores repugnantes, quemas de basuras y más, no han sido suficiente para que las autoridades entreguen una solución definitiva al basurero improvisado con el que deben convivir los habitantes de los caciques, en la calle ubicada detrás de la arrocinara Malena, problemática que en reiteradas ocasiones ha dado a conocer RPT Noticias. Todo el tiempo ha sido echando basura y animales muertos, nosotros aquí recibimos todo el polvo de esa calle allí. Si nada más echaran basura, pero ahí echan perros muertos, echan de todo. La ilusión generada por el alcalde Freddy Zocarrás a los vecinos el año pasado de que la calle sería pavimentada para acabar definitivamente con el problema parece desvanecerse poco a poco al ver que transcurren los meses y del cumplimiento de la promesa, nada. Siempre es lo mismo y se le ha acudido al alcalde y no ha dado respuesta a nada ya. Ya tenemos cuantificado cuánto vale, pero no pudimos incluirlas en la segunda etapa que se terminó en el mes de diciembre porque los recursos de ese proyecto no alcanzaron para esa vía en especial, pero estamos haciendo la gestión pertinente para que en Transformando Mi Barrio 3 realicemos la pavimentación de esa vía. Mientras las autoridades municipales entregan pañitos de agua tibia limpiando el área, los conocidos carromuleros siguen haciendo de las suyas. Y que le paren bola a esos carromuleros que vienen y por un lado limpian y enseguida vienen ellos y echan la basura y amenazan con rula a uno cuando les llama la atención. RPT Noticias espera en este año 2015 informarle a la ciudadanía que esta famosa calle tomada como basurero por fin fue pavimentada y el problema erradicado.